Los hechos sucedieron en Goiana, Brasil, la noche del 15 de diciembre, cuando un hombre, abusando de su fuerza, atacó a su novia tras una disputa generada en un restaurante de comida. La víctima es Luciana Sincimbra, tiene 24 años, y por fortuna está fuera de peligro, aunque pasó por una larga recuperación debido a los golpes que le propinó su pareja sentimental Víctor Junqueira, de 24 años de edad. Luciana confesó ante el medio brasileño TV Globo G1 que, aunque llevaba varios años en la relación, notó que su pareja se estaba tornando agresiva meses atrás, por ello decidió grabar el momento en que el hombre explotó contra ella. Según la joven, la situación detonó debido a que la pareja acudió a una cena con amigos en un conocido restaurante de la SON, en la reunión recibieron un regalo de uno de sus amigos. Cuando la pareja llegó a la casa sin el regalo, Víctor comenzó a agredir verbalmente a su novia pues, según él, la culpa era de ella. Los ánimos en la discusión comenzaron a crecer a tal punto que Junqueira comenzó a someter a su novia para finalmente abofeteando y hasta ahorcarla. Gracias al video de Luciana, su caso se pudo hacer público en redes y conmocionó a muchos internautas que repudiaron la actitud del hombre. Sin cimbra admitió sentir miedo, pues su novio parecía estar convencido de querer terminar con su vida. No puedes creer que la persona con la que estuviste por tres años puede herirte, puede pegarte o intentar asesinarte. El medio R7 informó que Luciana sin cimbra ha presentado la debida denuncia frente al ministerio acusando a Junqueira de violencia doméstica. Por el momento el caso no se ha esclarecido, de ser a favor de la joven, el agresor podría pasar hasta cuatro años y medio en la cárcel. Con información de A-Beta e Info7 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments